Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, dile adiós al dolor de muela con estos remedios caseros de forma natural. El dolor de muela suele producirse por el deterioro de la pieza dental cuando es atacada por las bacterias que habitan en la boca causando sensibilidad en el nervio cuando la caries está muy avanzada, pues en las primeras etapas suele producirse de forma asintomática y no provoca dolor. En otras ocasiones el dolor de muelas también puede deberse a una irradiación desde otro punto del cuerpo y se diferencia del anterior en que la pieza dental no presenta daño significativo que pudiese estar causando los dolores y el enfoque de la sintomatología se orienta hacia otra dirección, empezando por los puntos más cercanos que podrían intervenir como la nariz o el oído. Existen diferentes remedios caseros para el dolor de muela, estos pueden ayudar a controlar el malestar y ayudar a tener un día más tranquilo. Desde hierbas o infusiones es alguno de los remedios que podremos encontrar para controlar este dolor, el cual, es uno de los dolores comunes que podemos llegar a aparecer en algún momento de nuestra vida. 1. Masticar perejil. El perejil es una de las hierbas que al masticarlas se brega una sustancia que puede ser un relajante para el dolor de muelas, incluso ayuda a nuestro cerebro a generar endorfinas para evitar el dolor. Se debe mencionar que al terminar de masticar, se necesita tomar un poco de agua para limpiar la zona de la hierba a que se pueda quedar. 2. Enjuague de licor. El licor puede ayudar a que la encía no tenga tanto dolor. Pero esto no quiere decir que se deba tomar licor, al contrario, deberemos tomar un trago que trataremos de colocarlo sobre la zona afectada por un lapso de 2 o 3 minutos para después escupirlo. De esta manera, se reducirá el dolor de muela que uno pueda estar padeciendo. 3. Hielo en la herida. Además de llegar a calmar el malestar de la herida, según creencias orientales indican que este puede llegar a quitar el dolor de muela en tan solo 4 días. Tan solo es necesario colocar el hielo en la herida y apretar un poco para que entre el frío en esa zona. 4. Ajo. Moler. Triturar. Un diente de ajo. Añadir una pizca de sal y colocar esta mezcla en la zona donde tenemos el dolor. El ajo tiene propiedades antisépticas y desinfectantes, que ayudará a aliviar el dolor. 5. Clavo de olor. Colocar hierba de clavo de olor. Ayuda a calmar el dolor y también a disminuir la infección por sus propiedades antisépticas. También se puede usar aceite de clavo de olor. Recomendaciones y consejos para el tratamiento del dolor de muelas. 1. Lavarse los dientes después de cada comida para evitar la formación de placa bacteriana causante de la caries. 2. Usar hilo dental al menos una vez al día para limpiar los espacios interdentales y evitar que la placa se extienda de una pieza a otra. 3. Acudir al dentista al menos una vez al año para revisar la posible aparición de caries u otros problemas. 4. Acudir a consultas si se produce un dolor persistente que no remita en un par de días naturalmente o afecte a otras zonas como el oído o la mandíbula. 5. Evitar las golosinas azucaradas en la medida de lo posible, puesto que son uno de los principales precursores de caries que afectan a la salud dental. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!